...discriminado durante... ...señor Presidente, solamente 30 segundos... ...perdón, perdón... ...10 millones de peruanos... ...acusado, aquí mando yo, aquí mando yo... ...en los pueblos jóvenes... ...ya termino, termino señor... ...no, un momentito, un momentito... ...tiene usted que respetar las directivas del tribunal... ...muchas gracias, Diego... ...hemos sido sumamente amplios... ...usted va a tener la oportunidad de responder... ...todas las preguntas... ...y luego al final hacer todo lo que... ...toda la exposición que teme por conveniente... ...sin embargo, este paso... ...es sencillamente pronunciarse puntualmente... ...acerca de los cargos... ...yo le pido a usted... ...por haberme dado esta oportunidad... ...de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa... ...que naturalmente... ...será en base a pruebas... ...y no en base a indicios, sospechas... ...y presunciones... ...se trata efectivamente de un hecho histórico... ...como lo dijo el... ...representante del Ministerio Público... ...porque a raíz de mi gobierno... ...se rescatan... ...los derechos humanos de 25 millones de peruanos... ...sin excepción alguna... ...si se cometieron algunos hechos execrables... ...los condeno... ...pero no fueron orden de quien habla... ...yo por eso, señor presidente... ...rechazo los cargos... ...totalmente... ...soy inocente... ...y no acepto... ...no acepto... ...no acepto esta acusación... ...fiscal... ...y ruego a usted, señor presidente... ...admitir... ...el proceso... ...para... ...la sentencia... ...muchas gracias... ...dicamente... ...muchas gracias... ...muchas gracias...